Está en línea. Está en línea. Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas. Me encanta la sensación de perseguir presas. Debería cambiar mi piel de lobo. ¡Tomar una vida! ¡El lobo está llegando! ¡Aplástalos! Lavo mi guadaña con sangre. ¿Estás temblando? ¡Ataquen! Una bestia a un hombre. ¡Tomar una vida! ¡Me encanta la sensación de perseguir presas! ¡Enemigo desaparecido! ¿Estás temblando? ¡Ataquen a la tortuga! Debería cambiar mi piel de lobo. ¡Ataquen a la tortuga! ¡Enemigo desaparecido! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡El lobo está llegando! Lavo mi guadaño con sangre Una bestia o un hombre Un aliado ha sido asesinado Tomar una vida El lobo está llegando Estás temblando Me encanta la sensación de perseguir presas Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Debería cambiar mi piel de lobo Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado 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 Lavo mi guadaño con sangre Tomar una vida Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Sentido en un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado S function onAmabytes Lo bueno Un enemigo ha sido asesinado Debería cambiar mi piel de lobo O bobe Lo bueno en el enemigo ha sido menos dynasty Tu equipo destruyó una torre. Lavo mi guadaña con sangre. Tu equipo destruyó una torre. ¡Auuu! ¡Auuu! Buen juego. Mi ulti no está lista. El lobo está llegando. ¿Una bestia o un ompa? ¿Estás temblando? Lavo mi guadaña con sangre. Tu equipo destruyó una torre. Me encanta la sensación de perseguir presas. ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado a la tortuga. Tomar una vida. ¡Auuu! ¡Auuu! Debería cambiar mi piel de lobo. ¡Ataquen! Mi ulti no está lista. Tomar una vida. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Auuu! Estás temblando. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo destruyó una torre. ¡Ataquen! ¡Victoria! 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 Y con un enemigo ha sido asesinado. ¡Victoria!